Conmemoración del Bicentenario de la Independencia En la Universidad Distrital Francisco José de Calas, este 30 y 31 de octubre, un momento para recordar que Muchas mujeres participaron en la Guerra de Independencia, algunas se disfrazaron de hombres, ya que en los ejércitos no se permitía su presencia. Asimismo, otros hombres tuvieron que vestirse con enaguas y faldones, ya que no tenían uniformes ni ropas masculinas. Esta situación permitió la burla de las tropas realistas, que no tomaron en serio a las Fuerzas Libertadoras de Bolívar, lo que a la postre se convirtió en una debilidad para el ejército español, pues menospreció la capacidad de aquellos hombres vestidos de mujeres y a aquellas mujeres disfrazadas de soldados. Conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Universidad Distrital Francisco José de Calas, 30 y 31 de octubre, acto de lanzamiento en la sede Aduanilla de Paiva, y actividades en todas las facultades de la Universidad Distrital. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!